Ay, no encuentro mi cartera. ¿La has visto? ¿Dónde la habré dejado? ¿Dónde está? Estoy... segura de que estaba aquí. ¿Cómo vas a encontrarla con todo este desorden? Has estado incumpliendo tus deberes como mujer. Si quieres recibir un anillo de un tipo como yo, debes... ganártelo. Comprendo que estés estresado porque no encuentras trabajo, pero estoy haciendo lo mejor que puedo para apoyarte. Yo estoy pagando la renta y también pago todas las cuentas. ¡Gracias! Gracias por recordármelo. ¿Ya revisaste tu abrigo? ¿Ves? De eso hablo. Hace dos meses que vivimos juntos y desconfías de mí de esa manera. Debería irme. No, espera. Espera, por favor. Lo siento. Me puse nerviosa. No fue mi intención. Sí lo fue. Oye, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Deberíamos pasar más tiempo juntos. Tener una cena romántica. Iba a organizar algo, pero... no tengo dinero. Quizá puedas prestarme. ¿Es para ti? Ok. No deberías limitarte contigo misma. Te prometo que será algo especial. Una noche que recordaremos. Ok. Te espero a las siete. Ok. ¿Alec? ¿Alec? Hola, soy Alec. Por el momento no puedo contestar tu llamada. Deja tu mensaje después del tono. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Planeamos una velada juntos. Tú fuiste quien lo sugirió. No lo entenderás. Alec, ¿qué pasa? No es sobre mí. Alec, puedes decirme, no soy una desconocida. Se trata de Diana. ¿Diana? ¿Quién es Diana? Mi hermana menor. Cuando nuestros padres murieron, me hice cargo de ella. Está en el hospital ahora. Su condición es crítica. Ahí es donde estuve. Cariño, lo siento mucho. Nunca me hablaste de tu familia. No quería agobiarte con mis problemas. Tuve que darles el dinero que me diste para nuestra noche juntos porque el seguro no cubre el tratamiento. Te lo pagaré, lo prometo. No te preocupes por eso. ¿Qué dicen los médicos? Ella necesita una cirugía y si no tengo 40 mil dólares para mañana... No quiero pensar en eso. He defraudado a mi hermana. No digas eso. Escucha, tengo unos ahorros en mi cuenta y mañana iré al banco. La salvaremos, ¿ok? ¿Lo harías de verdad? Claro. Eres un ángel. Mindy, tengo que ir al banco. Tardaré media hora. Tú te quedarás a cargo, ¿ok? No hay problema. Lleva tu abrigo. Hace frío afuera. Cierto. Todo se me olvida hoy. Eso pasa. Hola. Hola. Tengo una cita para una pedicura y manicura. Ajá. ¿Eres Diana? Sí, soy yo. Bien, ¿me permites tu abrigo? Por aquí, por favor. Oh, sí. Gracias. Hola, soy Alec. Por el momento no puedo contestar tu llamada. Deja tu mensaje después del tono. Hola. Mindy, ¿sabes qué? Ve a almorzar. Yo la atenderé. ¿Estás segura? Dijiste que tienes que ir a... Sí, pero mis planes cambiaron. Ok. Tú mandas. Sí. Tus pies son muy bonitos. Gracias. ¿Qué tipo de pedicura deseas hoy? Me gustaría algo elegante, romántico. Hoy es el aniversario de mi primera cita con mi novio. Para ser honesta, estoy preocupada por mi novio. Siempre está ocupado con sus negocios. Pero me da muchos regalos. Ayer me dio este lindo brazalete. Mira. Pero otra vez tuvo que irse a trabajar. Alec es adicto al trabajo. ¿En qué trabaja tu novio, Alec? Algo que ver con acciones. No sé nada sobre esas cosas. He intentado convencerlo de que cambie de trabajo. Podría conseguir un mejor puesto en la empresa de mi padre y así... tendríamos más tiempo para estar juntos. No estoy segura de que lo haga. Es muy orgulloso. No aceptará un centavo de nadie. Disculpame un momento. ¿Hola? Cariño, disculpa por no haber contestado el teléfono. Estoy con Diana en el hospital. ¿Cómo está? Los médicos la están preparando para la cirugía. Creo que tendré que pasar la noche. ¿Aquí? ¿Fuiste al banco por el dinero? Sí. Lo llevaré al hospital. Ah, no es necesario. Ya hiciste mucho por nosotros. Creo que es mejor enviarlo con un mensajero. Te enviaré la dirección en un mensaje. ¿Ok? Como tú digas. No puede ser. Alec. Sí. Sí, por supuesto que me casaré contigo. Estoy tan feliz. Yo también. ¿Qué tal? Me haces muy feliz. Y tú a mí, amor. Con permiso. Es hermoso. Lamento molestarlos. Hay alguien preguntando por usted. Dice que debe hacerle una entrega. Sí. Sí, que pase. Ok, no hay problema. Sé que he estado muy ocupado y que me extrañas. Pero he estado trabajando duro. Hoy voy a recibir mi bono. Y con eso, podemos viajar a algún lado para celebrar nuestro compromiso. Cariño, son muy buenas noticias, pero creo que tu jefe te está utilizando. Hablé con mi padre. Y ha encontrado un muy buen puesto para ti en su empresa. No creo que sea una buena idea. Cariño, solo di que sí. Bueno, ¿cómo puedo decir que no cuando me miras así? Entrega especial, señor. ¿Qué está pasando? Harper. ¿Eres la manicurista del salón? No solo soy la manicurista del salón. Además de eso, soy su otra novia. Nena, no es cierto. Eres un mentiroso. ¿Cómo alguien puede ser así? Vivías en mi departamento. Te aprovechabas de mí y luego me mientes sobre tu hermana enferma, que en realidad es tu novia y prometida. Anoche estuvimos juntos en mi cama. ¿Qué es lo que haces? Estás llenándote los bolsillos. Es lo único que te interesa. ¿Por qué eres tan falso como ese dinero? Oigan, no entiendo. Me estuvo quitando dinero para parecer un hombre de negocios ante ti. Solo lo hizo por la riqueza de tu padre. No. No. ¿Es cierto? Cometí un error, pero hice esto por nosotros. ¿Por nosotros? Por favor, Alec, no soy una tonta. Gracias, Harper, por lo que dijiste. Mientras hablabas de él, yo estaba pensando en nuestro tiempo juntos y... Ahora comprendo por qué actuabas así. Al fin he abierto mis ojos. Nena, por favor, no te vayas. Olvídate del matrimonio. Eres un fracasado y... ¡Tenlo por seguro! Esto no ha acabado. Le voy a contar todo a mi padre y... ¡No serás nadie en esta ciudad! Diana, te lo ruego. Te haré pagar por esto. ¡No lo dudes! ¿En serio? Eres aún más patético de lo que pensaba. ¡Ya me voy! Dímese, señor Williams. ¿Por qué tanta prisa? Tome su cuenta, señor. ¿Qué? Dímese, señor Williams. ¡No! Gracias por ver el video.